Hola ¿Cuántas veces te has preguntado por qué me siento así? Sentimientos, emociones, problemas el día a día Cada día nos vemos obligados a entender el mundo Llega un momento en que entendemos que no podemos cambiar nada Es como nadar contra la corriente Sientes que quieres explotar Destruir todo Nada te sale bien Todo está en contra de ti Ya estás loco para este momento Bueno, ¿en quién confías? Solo en ti mismo Solo escucha, relájate y disfruta Relájate y disfruta Relájate y disfruta Relájate y disfruta Dime qué te pasa Relájate y disfruta Nadar contra la corriente Todo tiene un precio en esta vida Todo tiene una consecuencia Ya lo pagarán los que te hicieron daño Ya lo verás Relájate y disfruta Dime qué te pasa Relájate y disfruta Ya lo verás Relájate y disfruta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.